Saludos gente, hoy te traemos un nuevo video para este tu canal y en esta ocasión te vamos a traer que estamos trayendo el día de hoy, primero la compra de un artefacto bien bonito, bien chulo, bien hermoso y se trata de artefacto domesticación de gatos, vamos a ver, domesticación de gatos, gánate la confianza de un gato y consigue un desarrollo del neolítico de 2 millones por ciento, necesitas feliformes para desbloquear esto, por si te lo habías preguntado, los feliformes dónde están, a ver, que luego me dicen, mira, es que no sé qué es, a ver, a ver, los feliformes están por acá, pues a estos los consigues, ahí donde están, aquí está, aquí, de hecho esta es una anomalía, esta la consigues, la compras con los metabits y lo que te pide este trofeo de los gatos es que tengas a los feliformes, por aquí, aquí está, ya te lo mostré, y el trofeo del gato va a aparecer, va a aparecer como por aquí más o menos, bueno, ahora, vamos a ver, chachán, ay, qué bonito, ahora, ay, dónde está, jejeje, a ver, anda por aquí, anda por aquí, anda por aquí, porque dice que era en el neolítico, ay, domesticación de gatos, los pequeños gatos monteses, felis, silvestris, laivica, se alimentan de los ratones que comen granos y de los restos de las cocinas de las aldeas del creciente fértil del medio oriente, oriente medio, los gatos domesticados se llevan mejor con los humanos y pronto se encuentran por todas partes, pero conservan algunos de sus instintos salvajes, trofeo desbloqueado, domesticación de gatos, wow, claro que sí, qué bonito, jajay, qué bonito, chachán, tenemos un trofeito, me parece que vi un lindo gatito, acaricia al gato en el jardín de la civilización antigua, wow, qué bonito, cuando los humanos tuvieron que enfrentarse a las plagas de roedores a causa del auge de la agricultura, los gatos aprovecharon la oportunidad para entablar una relación mutuamente beneficiosa, hoy en día esta relación ha evolucionado para incluir otras ventajas, los mimos y las caricias, jajay, sí, ay qué bonito, ah, sí, lo está acariciando, a ver, lo toco y lo acaricia, qué bonito, vamos a ver el trofeo, aquí está, ay, qué bonito de Inti, tenemos conseguido los trofeos, ya tenemos todos los trofeos ocultos y los que se adquieren por ganancia de Logit, ah, qué bonito, sí, ay qué bonito, ay qué bonito gato, sí, lo está acariciando, ay qué bien, y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó tanto como yo lo disfruté, compramos al Michi, al Michi que está con una autoridad egipcia, reacciona, dale like y comparte, suscríbete a este canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este, yo soy Niar F. Exxon y yo te digo, mantente feliz.